Yo te he de querer, priodita, ya te traigo aquí clavada No importa que diga misa, tampoco que estés casada Y así con tu sonrisa, y tu carita en mi almohada Las piedras por el camino, se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Que al fin que con mi cariño, a nadie le causó daño Me fue mi culpa ya lo ves, que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos otra vez Las piedras por el camino, se encuentran de andar rodando Si así lo quiso el destino, yo te seguiré adorando Que al fin que con mi cariño, a nadie le causó daño Me fue mi culpa ya lo ves, que me besaras hace un mes Yo no pensaba abrirle a nadie el corazón Por eso quiero que me des esos besitos otra vez Pa' que la gente nos critique con razón Me fue mi culpa ya lo ves, que me besaras Es que todo el camino, se encuentran de andar Y así lo ves, que me besaras Y así lo ves, que me besaras Y así lo ves Y así lo ves